Es algo histórico, así como me tocó a mí ser la primera candidata mujer electa por el pueblo, si bien hubo algunas personas que fueron reemplazos por interinatos, bueno, a mí me tocó en el 2011 presentar una lista con una candidata mujer y que eso marcó un hito para nuestro pueblo y bueno, en el año 2015 habíamos renovado nuestro mandato sin presentación de listas opositoras, que a veces yo creo que en la democracia bueno, uno tiene que justamente no perder esa oportunidad de llevar una propuesta de llevar una lista de candidatos y que la gente se comprometa, se involucre yo por mi parte estoy feliz de ver que haya tanta gente comprometida porque en Colonia Viño a tener tres listas significa que hay 60 personas que quieren ser parte de los destinos del pueblo lo que uno supone que la gente puede llegar a elegir es no perder el acompañamiento del gobierno provincial que lo tiene la lista de Hacemos por Córdoba, candidato Oscar Mendoza con todo su equipo que la verdad es maravilloso porque tenemos gente trabajadora, gente responsable, gente muy solidaria que de mucho trabajo institucional y también, bueno, personas que ya hoy están en el gobierno, tienen un ejercicio, conocen la función La candidata del movimiento de unidad vecinal es Evangelina Viña que había sido su sucesora al momento que usted había asumido las funciones como diputada. ¿Se puede hablar de una ruptura y a qué se debió? Bueno, la verdad es que ellos decidieron presentar una lista sellada sin posibilidades de que nosotros podamos acceder a participar a esa lista y bueno, la verdad es que como decía al principio, esta situación de vivir en democracia y que todos tengamos oportunidades de generar una propuesta el resto de las personas que venían trabajando o aquellos que querían incorporarse no quisieron perder el apoyo del gobierno provincial quisieron seguir trabajando de la mano de un gobierno que hoy estamos viendo que hace obras en todos los pueblos por igual, sin miramientos y la verdad es que viñó todo lo que fue haciendo, viviendas, obras de pavimentaciones cordones cuneta, playón deportivo, educación, salud, todo, todo lo que fuimos haciendo lo hicimos de la mano del gobierno provincial entonces la propuesta de Hacemos por Córdoba unida al gobierno provincial tiene que ver con esto, de continuar una gestión de la mano del gobierno con el respaldo, con el reconocimiento y donde siempre se facilita el acceder a fondos y a beneficios a través de los programas sociales y de los programas de gobierno, de acciones de gobierno con un acompañamiento más acentuado, más fortificado ¿Pero por qué no hubo un consenso? ¿Qué pasó ahí? La verdad es que nosotros participamos de algunas reuniones por pedido nuestro, insistiendo un poquitito en esto de tener esta posibilidad de generar un consenso que lo dije yo, lo mantuve siempre desde el primer momento y creo que no cambiamos nuestra versión porque ya desde el 2011 cuando a mí me convocan a ser candidata pedí que sea por unidad y en este momento ellos decidieron hacerlo en forma sellada sin tener la posibilidad de que ingresen otras personas del grupo que veníamos trabajando de la mano del gobierno provincial